A todos los agremiados de la Asociación de Educadores Veragüenses, en nombre del Comité Nacional de Elecciones, queremos expresarles nuestro agradecimiento a Dios y a todos aquellos que asumieron con gran responsabilidad las funciones como miembro de mesa en cada región del país y a todos los agremiados que se dieron cita a este acto democrático. Dando así cumplimiento a lo ordenado por la Asamblea Ordinaria Nº 47 que anula las elecciones de 2018 y ordena nuevas elecciones. Anunciamos que se instaló y está en pleno desarrollo la Junta Nacional de Escrutinio, quienes ya están recibiendo las actas oficiales de cada provincia. En las próximas horas se estará anunciando la proclamación oficial de la nómina electa por la transparencia y contra la corrupción liderizada por el profesor Henry Barrera. Quien no se atreva a luchar, no merece educar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!